Producciones del Montón presenta Por un puñado de juegos Una tortura retro con Raúl Montón de Punisher Hola, 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 muy buenas noches a todos Bienvenidos a una edición más de Por un puñado de juegos Cuando son las 9 y 6 minutos ¿Veis? Hoy he empezado bien Hoy he empezado bien Veo que, oh, ya somos 550 seguidores Qué buen número Yeah Somos 6 ahora mismo Somos 6 por aquí Muy buenas noches, Artia Está a 37,927 Hace multivac JuanML80 Rescorsa Y nos, Artia Y DV Nevarez ¿Qué tal? Saluditos a todos Y bueno ¿Qué tal? ¿Me estáis diciendo que Generación Z80 Fue un poco Vamos a meterle calla A Microsoft? Simplemente, ¿verdad? Uno de esos programas Que bueno Que la gente está con rabia Y tiene que Expresar la rabia Y defenderse, ¿verdad? Tengo la mano pegajosa Porque estaba comiendo regaliz Entonces habrá encantado, claro Bueno Hoy ya sabéis ¿De qué vamos a hablar? Hoy ya sabéis Vamos a empezar Uno de Otra Nueva Serie histórica Otra Serie histórica Con Más que con una compañía Porque cambió De nombre Vamos a repasar Eh Un poquito La historia Y la influencia De los hermanos Stamper En En esto Del mundo De los videojuegos Y No No vamos a empezar Por Spectrum Vamos a empezar Por los arcades Porque estos señores Metieron su Su juezo En Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Arcades Nada más Y nada menos Así que Vamos a ver los arcades Antes de irnos al Spectrum Pero Lo primero Es lo primero Y Veréis Cosas Que diréis Joder Y esto Se parece a Porque todo el mundo Empezaba copiando Tormundo 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 Yeah Ellos principalmente Trabajaban Para una empresa Que se llamaba Cilek Electronics Que era Inglesa Y Que bueno Colaboraban Haciendo Conversiones De 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 Juegos Japoneses Y tal Algún Que otro Hack Y luego Empezaron a hacer Sus propios juegos Para Para la compañía Usando una placa Más o menos Madre Hecha Con Intel 8080 Y Y Y bueno Y aquí está El primer juego Primerito juego De los Stamper Es de 1980 80 Se llama Vortex Vamos allá He puesto el logo De Ultimate Por poner uno Porque bueno En realidad Hoy no vamos a ver Nada de rare Pero en esta época De los arcades No eran nada No tenían logo No tenían nada Aquí empezamos Vamos con el primer juego Vortex A ver a que os recuerda Madre mía el sonido A ver Se acelera con palanca Y un motor Madre mía Star Trek Joder El Enterprise Ahí en medio Manda cojones Por lo menos las naves Son variadas Bonanit Vamos a hacer una más Pero no más Va a volver sordo Todo esto Es El controle Jodío Porque Hacia adelante El botón de disparo Mueve la nave No se le mata A la nave Star Trek Claro Es muy grande No creo que pase ¡Hala, hala! Pero que injusticia Injusticia Primer juego El segundo Tampoco nada El otro mundo Ya veréis Se llamaba Enigma 2 Uy Madre mía La resolución Esperad Tengo que agrandar Tengo que agrandar Esa pantalla ¡Haz hielos! ¡Haz hielos! ¿Qué pantalla? Ahí está ¡Haz hielos! Tengo que agrandar ¡Haz hielos! Blemento Es Te ¿Qué hay los aliens que votan? ¡Oh madre! ¡Qué difícil es! De verdad se parece a la Arcadia bastante Parece que suelten como los huevos del Chicken Invaders, ¿eh? ¡Hala, adiós! El color es por la mitad de pantalla, todo lo que está abajo es azul, todo lo que sube arriba es verde Curioso, curioso Ahora este me va a salir gigantesco Este es el primero más conocido de ellos porque le lograron vender la licencia a Valley Midway es el Blueprint y estas entonces ¿Y esto está allá en el siguiente? El Unido 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 y los efectos de sonido en general i y 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 es el checkman el cual hemos visto muchas versiones curiosamente hay una versión de spectrum que no tiene nada que ver o sea que o sea que que esta hecho por otra gente esta pirateada emp y y y el y y y y No es exactamente un Pac-Man Es un poco más táctico Tiene su gracia En realidad tiene su gracia Eso de que el camino depende de Si hay o no baldosas para llegar a él Mola Más que comérselo todo consiste en En llegar a las bombas No, no, no puedes pisar a lo negro exacto No, no, tiene su gracia La versión de espectro a mi me encantaba Tenía unos efectos de sonido más escandalosos Pero como os he dicho No estaba hecha por ellos Y no creo que ni siquiera pagaran nada Es de esa época Joder, me he quedado encerrado Ah, no Ah Oli Canon, ¿qué tal? Pues no, no, no No, 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 no No, no, no Joder, a ver, por aquí Esto era el Checkman Y este que vais a ver ahora Es una especie de abuelo Del Boulderdash Fijaos que es curioso Está hecho en el 82 A ver Cambio de tamaño de pantalita Buenas Chisais Buenas Chisais Buenas Chisais No, yo creo que este es anterior al Boulderdash Fijaos que os digo Es un Boulderdash minimalista Tiene un grafiquito muy cachondo No puedo disparar nada Ahí nado, a ver Me voy a caer ahí Es cachondo Ah, el tanque Va a llegar a mi nave ¿Cómo lo paro? Uy, sería curioso ver un gameplay de esto Porque es más sesudo de lo que parece Fijaos que es el que existen Ahora, el apóstol Entonces, ¿ Se tiene marcado Así, se tiene marcado Liente ¿Se tiene marcado Dónde Leeto ¿Se tiene marcado Bien, el apóstol Esto era de Pit, el agujero Y ahora uno que recientemente se convirtió para Spectrum Bueno, recientemente, ahora dos o tres años Y que ya tiene todas las señas de identidad de Ultimate Fijaos que encima firman como Ashby Computer Graphics Es el Dingo Dingo, dingo, dingo Casi parece que ahí ha robado los tiles del Atic Attack Ahí está el AGC Abajo ¿Os suena de algo el efecto del sonido de caminar? ¡Suscríbete al canal! 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 Es mono. Dingo will remember you. Dingo. El siguiente es este grasping que se lo vendieron a Jaleco. Ah, por Dios, es que no hay manera de que... ¿Por qué cada uno tiene que tener una resolución de pantalla? Eh... Guerno. ¿Por qué? ¿Por qué? ah ah que estos juegos no estaban en la ultimate collection Si, es muy, 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 muy Pac-Man Mola Me mola mucho el sistema de juego ¡Ahhh! Está divertido Está divertido Sí, señor Grasping Ahora un Canon Marcianos El Saturn Mirad la misma nave más o menos que hemos visto antes en el otro matamarcianos Canon marcianos Yeah 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 Gracias por ver el video. 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 Estos dos últimos juegos no son casi casi arcades como tal. O sea, sí son arcades, pero... De aquí quiero que os fijéis en un personajito que sale en el juego. Cuando ya habían salido Juegos de Spectrum. Atención. Esto se llama Whisk Kiss. O sea, el kiss del mago. ¿Os suena este mago de aquí? ¿Os suena de algo? Venga, vamos a refrescaros la memoria. Ahí está, el mago del Nightlord. ¿Por qué he acertado? No sé ni en lo que he respondido. Ahí, he fallado. Ah, esperad. Joder. Aquí está la pantalla demasiado grande. ¿Qué están pensando? Es un trivia. La hermana andando, ¿eh? Si falla, le cae la gorra arriba. No sé por qué. Mirad. Y la última cosa que hicieron antes de sacar alguna que otra cosita siendo rare era esta cosa. que yo supongo que o iba a imitar a esos juegos donde tiraban la moneda y había un... un... Ah, ya lo diré. Un laberinto. Y otra vez... con el mago, pero de otro color. Es un poco como el laberinto de la Master System. ¡Pero jodidísimo! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Es imposible que llegue yo abajo del todo antes de que el fulano llegue arriba del todo! Bueno señores, estos han sido todos los arcades de Ultimate que veremos hoy Y ahora sí, le toca el turno al Spectrum Venga, carga, migote A ver Tamaño gigantesco Este ya nos va a quedar ajustado, así que Ya no voy a tener que tocar más la pantallita de las narices Primer juego que vamos a ver Junto, que salió el mismo año que los de 16 cats Que vamos a repasar un poquitito a pesar de haberlos puesto hace poquito En el programa de 16 cats Era el Attic Attack, del cual vamos a elegir el mago ¿Por qué no? Y a ver que control tengo Tengo ¿Quién está a un puesto? Venga pues, bien Lo maravilloso de los juegos de esta gente Era la velocidad Que tenían ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya attribute clash que tiene esto! El color clash es terrible aquí Pero bueno, yo he visto peores Repetían monstruos esta peña Porque ahí hay un bicho que sale en el... Sale en el cookie pero vaya Me hace gracia como se ve Que se forman un poco las pantallas Pero lo hace tan rápido ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí! Aquí teníamos tres para elegir, exacto Yo he elegido el mago ¡Pues Frankenstein! ¡Pues Frankenstein! ¡Vamos! ¡No! 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 Recordando rápidamente los juegos de 16K. Aquí tenemos a Kukiii. Qué recreativa, ¿eh? Cómo se nota de dónde venía esta peña, ¿verdad? Ahora, sabiendo que hacían recreativas, todo tiene sentido. En esa época no lo sabíamos. De hecho, esta es tan recreativa, hay un botlet ruso de recreativa que es un emulador de Spectrum. Que son el Kukii y el jetpack. ¡Ay no! ¡Hijos de su madre! No voy a pasar. Joder. ¡Joder! ¡Aaah! ¡Ne importa! ¡Cabrones! ¡Cabrones! Este incluso salió en cartucho. En microdrive, el famoso microdrive. Otro famosisísimo y divertidísimo juego de 16K, el jetpack. Personajes que le dieron bastante cuerda, tuvo hasta una continuación, tuvo dos juegos en Spectrum y uno en NES. que estaba previsto para Commodore 64 y parece que para Spectrum y finalmente no salió, que era el Solar Jetman. Sí, claro que lo hemos visto hace un par de semanas cuando pusimos los juegos Spectrum 16. Por eso los pongo rapiditos nada más. Y de manera bastante inútil. Más inútil del habitual. ¿Alguien pagó este juego? No le venía con el... a mí me venía con el pack de Sinclair. De hecho, me venían todos los cuatro iniciales. Si no, en alguna lo da tan rum seguro. ¡En una más! Raúl está haciendo programa. No va a hacer programa. Raúl lleva un buen rato haciendo programa. José Luel que no se entera. Va a mandarme raiztas. ¿Sabéis que somos 550 medianías ya? ¿Que seguimos este programa? Sí, el de Loat and Run. Sí, sí, sí. Voy a hacerlo, voy a hacerlo. Luego de este vino... Este. El... Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Es un parque social no se encuentra, o cosmo en un style de barrio. El de Loat and Run por las Prevention. bichos con el veneno correspondiente. Un shooter pero con un toque de originalidad. Bueno, como lo eran los, si os fijáis, los tres primeros, los tres de 16K eran todos shooters, pero no se parecen en nada. Esta en concreto era de Chris Stamper. Qué momento tan satisfactorio cuando se abre la planta. ¿Verdad? Este. ¡El girasol! Mi bicho es un robot. Si te equivocas de spray, los paras, pero no los matas. Aquí hay más complicación. Lo suyo es hacer esto, uno, y dos. ¡Eh, macho! Ya, tan fije. ... ... ... ... ... Esto deben ser pulgas Exacto Ocupa menos un jugo de estos que el nuevo de Google Y el Trash Am que también es de ellos No se parece tanto pero No se que quisieron hacer con este Es el más raro de todos los juegos Es una especie de Rally X Pero A campo abierto Otro que la carne de Loat & Run Ocupa menos un jugo de estos que la carne de Loat Como el Matchday 1 Yeah Aquí ya vino la segunda parte Del Del Lunar Jetman Oh dice que soporta el Curran Micro Speech Vamos a conectarlo Ya que tenemos la emulación A ver Tools Options Hardware Curra A ver Hay que chulo Cómo acumula Starframe Opé Un Descópá Creo que lo sé Ah ¡Astón! Ah Cómo acostumbrar Mola, mola, me encanta A ver No, es el... Si tenías el interface, es el que hablaba El Spectrum Habla bastante cachondo El curra Oh no Oh no Say no Doctor Who Doctor Who Uuuuuh Game over Vamos a hacer uno más Joder Madre mía Es jodidísimo esto Got you, si No, 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 no No puede ser Tiene que ser Got you Red alert Destroy enemy missile base No fuel No you No, 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 no No, no, no No fue Game over con la primera maravilla, maravillosa, que saldría en 1984 y que, bueno, sería el primero de las aventuras del señor Sabremann. Una suavidad tiene este juego, madre mía, me huelan las vidas como yo que sé, pero... Los míos siguen explotando a los jetpack y... ¡Hala! ¡1% eh! Yo nunca me lo pasé. No, el primero en isométrico era... ¡El Nailor! No es Sabremus. ¡Hala! 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 Espera, no le he puestoástico, ahí no, está en cursor, bueno. El otro era el SabreWolf, este es el Nightlord, la versión de NES es muy curiosa, la conoce muy poca gente, es la versión de Famicom, de Famicom Disk System. Pues venga, que te he puesto con joystick, no, Hit Over Heels era de John Rieman y Bernie Drummond, ahí está el hombre lobo, exacto, el autor del Matchday. He metido la pata, he metido la pata, bueno, me voy de la habitación y vuelvo a entrar. Para mí lo único que el ciclo de día-noche es demasiado corto, podría ser algo así como el Castlevania, ¿verdad?, dura segundos. ¡Gracias! 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 Encima sí salieron el mismo año. Es que éste estaba antes terminado que el SabreWolf, pero los Stamper, con buen criterio, pensaron que éste era una mejora demasiado grande a nivel tecnológico, y entonces decidieron sacar el otro antes. Yo creo que no se equivocaron para nada, porque imaginaos que hubiera salido el otro... ¡Voy! ¡Pero, hasta ver! ¡Pero, hasta ver! ¡Pero, hasta ver! empujar sí también a mí le pega más sabre wolf pero bueno aquí empezamos venga vuelve vuelve transporte cabrón fijaos que el mismo año salieron tres juegos pero vaya tres juegos este fue el tercero tercero de sabre man que a mí me encantaba me volvía loco por por su especie de inteligencia artificial que tenía el tipo es el underwood hey se me va a colgar en el curra pp el curra está haciendo que iré mal es raro porque les dio usar con un juego el curra y luego nunca más este molaba porque cuando uno saltaba al vacío y había alguna liana por arte de magia la liana que te cogía era algo muy alucinante era jodidísimo si tenía una sensación de estar perdido como en pocos juegos he tenido yo nunca si logro pasar de esta primera pantalla claro puñetero rebote pero que me dejéis en paz pero que me dejéis en paz recordad que en este juego teníamos que bajar al mismísimo infierno y enfrentarnos con un no sé si eran no recupisteis he saltado y una cuerda me ha cogido de la nada yo uno la primera que veía esto decía hostia aunque no tenga la espectacularidad del 3d que tiene nightlord nightlord a mí los que siempre me los que me recordaban bastante al underwood eran los wizards and warriors ya de la época de nes nos vamos ya por rare buenas alberto que tal no jajaja cuando se caía así espectrum de momento hemos empezado hemos empezado por arcade en realidad lo que estamos es viendo las cosas de ultimate de la época de 8 bits pero yo creo que le vamos a poder dar un repaso a los de commodore 64 también mas que nada porque son distintos porque son otros juegos fijaos que ahora ya nos vamos a esa otra maravilla espacial llamada alien 8 y el holograma es lo que tenemos que tirar ahí nada que que hago la fórmula la fórmula el giroberghills superaba a este y batman también pero la verdad que hubo una cantidad de isométricos en espectrum que eran maravillosos claro el giroberghills del 86 o 87 puede ser el agua el privado Primero fue el Batman Nanananananananananananananananananananananananananananananananana Oh Cielos, que mal Ese Maloche Ese me ha caído por inercia A partir de esta época Gunfight Fue el siguiente juego Creo que ya sería el primero distribuido por US Gold Con este inauguraban el famoso Filmation 2 Y Veríamos algunos de los últimos juegos programados por los Stamper para espectro Ya estaban Ya estaban con el tema NES Ellos ya estaban con el tema NES Exacto Nightshade y Gunfight Son los de esa época A mi este me encantaba La cosa como son Pero mi versión preferida es la de Amstrad Porque tiene una música Que es la hostia Tata 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 este era el más simple de todos los juegos de ultimate de idea pero era una sacada de chorra porque fijaos como scrollea todo a que suavidad se mueve todo por allá bueno vamos por ahí los saltarines nos indican donde está el malhechor que tenemos que atrapar los señaladores lo siento me multa pero no quiero verme atropellado por una damisela tiene un meditazo y que se mueve así de suave en el anza sonaba la música cuando uno pilla al caballo esta es cabrón ahhh El escenario nada más termina siendo un poco monótono Pero desde luego era más divertido que el pentagram, el pentagram a mi me parece un soberano coñazo ya, ya era más de lo mismo Nice Shade y pentagram Aquí está Nice Shade que usaba la misma El mismo sistema, el Filmation 2 Ahí está Este lo que sí es bonito Es casi casi como un aticata en isométrico Como en Melchior's Mencion Tiene bastantes colores ¡Suscríbete al canal! No pillar más a lo castelvalle ¡Ut! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Y llegó el momento en que los Stamper se mudaron, fundaron Rare y le vendieron todo el negocio de US Gold. Le vendieron la marca y US Gold sacó los juegos que tenían los Stamper por ahí a medias y le contrató a otra gente para que hicieran más juegos. Y uno de ellos es este Cyberman, que si bien no está mal, no es de ellos. Viene a ser un Jetman. Jodío. No te convence porque no es de ellos. Quieren hacértelo pasar por un juego de ellos, pero en realidad no lo es. No te convence. No te convence. No te convence. Es como todo. técnicamente es la hostia en vinagre pero con la polla en vinagre pero mira con que facilidad nos matan el pentagram que después del nightshade es completamente un paso hacia atrás, es volver a la época del sabre wolf no se cual fue el sentido de sacar esto sinceramente buenas Charles Van Damme aquí repasando los juegarros de ultimate o de los stamper primero hemos visto este es nuestro querido mago fijaos que es del mismo año que el juego del que hemos puesto antes que el arcade que el arcade de trivia o el fantasmita gracias a todos y os ¡Gracias! Y se ha quedado encallado. ¡Gracias! Y los dos últimos que se lanzaron para Stectrum, ya aquí en la esencia se había perdido casi por completo, solo porque usaban el Filmation. Eran este Bubbler, como digo, el Hopi Red lo tenían ellos porque, bueno, el motorea de ellos y tal, pero no estaban hechos por ellos. ¡Gracias! Y esa rotación mola, ¿verdad? ¡Gracias! Una pantalita más chiquitita. ¡Gracias! 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 Si no me sé las teclas, no, esa no es la tecla, es que no entiendo cómo cambiar de joystick, a ver, voy a intentar, a ver, mientras no hay y ve, cambia un jugador de jugador, entonces, ahí está, bueno. ¡Qué embrollados esto, por dios! Yo esto lo jugué en lo último, lo último, lo último, porque ya tenía miga, así que, un poco a lo más le man es, pero una burbuja, oh, me cayó, ahí va, ahí está al final del nivel. Ok. P. C. T. Y. Ah, tengo que hacer algo para que se abra la salida. No voy a chocar con eso. Madre mía, no seas injusto cabrón, no me puedes matar por saludar, ¡me largo! ¡Anda ya! Y el último juego que... ¡Era! ¡Uff! ¡Es! ¡Este Martianoids! Ya era el 87 y aunque el Spectrum duró al 92, bueno, esta gente ya se estaban dedicando de pleno al Spectrum. Así que, todo esto les importaba un huevo. Ya, US Go lo tenía todo y bueno, ahí le sacaron un poco de provecho. Hicieron esa recopilación de Ultimate que ahora, hoy en día, vale un ojo en la cara. ¿Qué es lo más valioso que hicieron de Ultimate? Recopilar todos los juegos. Me entiendo esta morralla. Es que, que técnicamente es chulo, eh, pero... El de Colleted Words, exacto, que es carísimo. Hoy en día... Hoy en día... Super people... Half time... T flattener... Pero lo que ha habido en maison no los... ParaESS,คร are there! ¿Qué es defeated? hace el robot el psss otra vez el pss el pss el pss el pss el pss el pss el pso el pss el pss el pss Gracias por ver el video. 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 Logro llegar a un sitio... Va a ser de pura churra. Mira, mira, hablando de churra. ¡Vamos! 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 La próxima vez que el autobot este le, le... le llame misógena a mi perra, se las va a ver conmigo. ¿Por qué hay que tomárselo todo por las malas? ¡Dios mío! ¡Nah, que na! ¡Que soy un manco! No está mal, ¿eh? No está mal esta versión. ¿Dónde no hicieron ni un juego esta gente? ¡En 16 bits! Pasaron olímpicamente de la miga y del Atari 7. ¡Sí, no, no! ¡Tuvieron vista! ¡Oye! Como ya tenían todos los juegos sacados en Spectrum, en el 84 básicamente sacaron todo lo que podían en... en Amstrad. Porque luego le siguió el Night... Luego le siguió el Nightlord. ¡No! Exacto. Pasaron de los ordenados, pero que con Rare enseguida empezaron a hacer cosas para... para Amstrad... ¡Ay, para Amstrad! Para Nes, para Game Boy... ¡No! 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 De sonido... ...en general está mejor en Amstrad. Como podéis ver... Por eso he querido ponerlos, porque... porque molan. ¡No! 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 La resolución que tiene este gráfico, la verdad es que es una caña. Ay... Ah, claro, espera. Está... Voy a pegarme aquí. ¿Verdad? ¿Por qué no se zampa el soldado, el hombre lobo? Madre mía. ¡Hombre lobo! ¡Buena gente! Y como digo yo, oye, se lo escurraba, mira que sabre wolf más bonito. También del 84. Y... ... ... por palabras mirad que chulo esta ¡Salir de aquí! Sí, cuando hay mucho enemigo se ralentiza, pero oye, está muy bien. Esos porcentajes te hundían en la miseria, es que te hundían en la miseria. A ver, el Gunfried, que tiene una musicaza, ya veréis, este sí se lucieron en el sonido. Muy buena esa melodía, aunque no sé, suena esa música por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pantalla eso sí es muy reducida, pero bueno, también lo era en Spectrum. A ver si encuentro el caballo. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es rápido esto Ya no mola tanto como gustó Ay dios mio que error Mira lo he dicho el buble buble Parece que lleva un tutu verdad Esa combinación de colores Y la pantalla es minúscula aquí eh Minúscula minúscula No se no me convence eh para nada No me convence lo que me han convencido los otros y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El mínimo esfuerzo! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno! ¡Podría ser peor! ¡Pero vaya! Podría ser peor Pero mirad otra vez el tamaño de pantalla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, este fue el último juego de Amstrad Y ahora sí, ahora llega el momento de movernos a Commodore 64 Y ver los maravillosos juegos que, producidos por los Stamper, no hechos Alucinaron a los usuarios de Commodore 64 Pero antes, vamos a ver la primera conversión desde Spectrum Que es el Underworld para Commodore ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ weeks! control port test no macho correctamente como decíais es de firebird vamos a hacer la pantallita un poco más pequeña esa descompresión al poder la 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 y prueba buena la Atari XL, así que, estos no son los oficiales, pero yo creo que hay más de uno para... Bueno, ¿sabes qué? Suficiente. Empezaremos por... vamos a repasar la saga, la saga del señor Dave Thomas, que fue la que le dio fama a los juegos de Ultimate en como de 64, y empezó por este Staff of Karnat, la saga de Sir Arthur Pendragon. A mí también me jodía, bastante, no tener... ¿A qué tecla correspondía? Nunca me acuerdo... ¿Qué? ¡Gracias! 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 ah ya 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 yaYa hay Este señor optó por una especie de juegos en 3D con otra perspectiva completamente distinta Al Filmation, pero que molaba todo y llegaron a la seña de identidad de Ultimate en como 264 Si no es isométrica ¿Qué hice? Sí, colorcitos Vamos a cambiar No me dejan Ahí Me ha matado El segundo sinutrio 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 me ha matado ¡Qué jodido, eh! ¡Jodidillo! Vamos al segundo sinutrio me ha matado ¡Suscríbete! 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 ¡Parece que le vemos a Drácula! ¡Gracias! D-D-D-F-R-E-O-E-O-O-O-O-E-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O E- Scalierify'd irritablemento255 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Qué bonito es el barco! Sí, como decís, estoy buscando el alma del capitán. ¡Suscríbete al canal! 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 No voy a pasar de esta pantalla A menos que tenga aquí ¿Cómo pasarla? Y no tengo ¿Un botoncete? No voy a pasar de esta pantalla He empezado con todo lo que tengo Esto me mola, pero no sé qué hacer Voy a morir irremediablemente Increíblemente No voy a pasar de esta pantalla Voy a morir otra vez Evidentemente tiene que ver con esta A ver, soy capaz de buscar Bueno, para que veamos algo más que esta pantalla Pausando A ver... Primera pantalita Eh, hay que saltar delante del ojo Bueno, ok ¿Y eso no lo he hecho yo? Ahí está Ahora ya perderse Por supuesto Por supuesto ¡Si, lo he hecho yo! ¡Si, lo que salió! ¡Si, lo que salió! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Cómo ha molado ese efecto de sonido del escorpión! Me daba cosa y todo ¡Ah, que mola! Está muy chulo este, ¿eh? ¡Gracias! Además, es muy indianachonesco Mola, 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 mola Mirad, aquí hay una preview del Lunar Jetman que no llegó a salir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fíjate música! Preview 2 Hubiera puesto la Preview 1 me parece A ver, voy a poner la Preview 1, que mejor pinta que esta Digamos que es para sacar 3 pantallas así y ponerla a la revista nada más porque... Bueno, en fin, ¿verdad? En fin... Mirad, hablando de isométricos en... En Commodore 64, si salió alguno Aquí tenemos el Night Shade ¡Gracias por ver! Otro convertido por Firebird Y lentillo Otro convertido por Firebird Aquí el procesador del Commodore va No puedo, no puedo Iba más rápido el de Amstrad, incluso Me cuesta ¿Qué tal un sabre wolf? Convertido por Mr. Micro También en 1985 Es como que hubieran dicho Bueno, vamos a convertir alguna que otra cosita A espectro Imaginaos que el sabre wolf salió después Que el Nightshade La S&P eterna música del Commando Que le habrán metido un 14.000 demos Mr. Micro y Firebird Otra vez The Gak Doodle Red Double ¿Qué tal un sabre? no te voy a saber con que arranco no que no se las teclas he cambiado un no verdad así que no voy tan mal con el enter entonces con que muevo no tengo una versión sin craquear ¿verdad? no la de veces que me he quedado encallado en los emuladores por culpa de los cracks a vosotros nos pasa sobre todo cuando uno está emulando en un cacharro que no tiene todas las teclas no es del caso pero vaya estoy tocando todo y no logro que baje una consola china ¿verdad? a ver voy a hacer un support otra vez pero vaya no pues no vamos a ver el sabre wolf volvamos a otro juegazo de Dave Thomas otra vez con el drapulín que es el dragon school jugando con el DC64 aunque supongo que tendrán alguna versión más pulidita ¿verdad? vamos a ver y y y y pero 2 2 y y y y y y ah ¡Hombre! Aquí mejora la música ya Este, mirad, tiene iconos ¡Guau! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ahí estaba la gota! ¡Gracias por ver el video! 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 Los tres planos están muy bien, pero los enemigos son igualitos que el mío. Parece, sí, un juego en Mastertron, igual o así. Completamente. Ahora ha salido la época de Jus'Gol ya. ¿Y sí, 86? Definitivamente. Y el último juegazo de Dave Thomas, no tenía nada que ver con los anteriores, pero la verdad es que aún seguía siendo de su estilo, es este Outlaws for Hidos. Digamos que fue el último gran juego de Ultimate para Comodoro 64. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Joder, que chungo, madre mía 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 8. ¿Alguien se atrevió a hacer un Night Lore? No esperéis muchos colores, aunque en la pantalla mola un huevo. Ni FPS. Hombre, no. A ver... De momento tiene música al jugar, ¿eh? Y esto no está nada mal. Oye, para nada mal, ¿eh? El manco, como siempre, pero parece que no he puesto la música. ¡Gracias! claro, no iba a tener más colores, pero... pero aquí lo que mola es la velocidad a ver si es que no tenía puesta la música voy a hacer un suicidio express ¿Qué Tim Falling es la música? ahí está ala, el menú es... ¿Han hecho un port de Spectrum pero con qué velocidad? o sea, sabemos que es complicado que en Comodo se mueva así ¿No os recuerda la música el... Goals and Goals de Tim Falling? y hablando de Ports Homebrews aquí viene otro de un año después que este que acabáis de ver no, sí, básicamente han salido todos, ¿eh? por lo que estoy viendo en la misma gente a lo mejor eso puede ser algún tipo de emulación, ¿eh? a lo mejor eso puede ser algún tipo de emulación, ¿eh? Si, lo mismo que el otro si, lo mismo que el otro pero bueno Están para Comodores Que Ya los hubieran querido En su momento así ¿Verdad? Ya los hubieran querido así Y el Gunfight Lo mismo Mirad Es curioso que los gráficos Son de Emu Y Rotan Emu Production Mira, está El Alien 8 El Gunfight El Nightlord Y el Pentagram Sí, seguro que son Una especie de emulación Pero oye Da el pego, ¿verdad? Haces una superpantalla Y luego está la de Fetrum Bueno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y que más Que más Puede Que más nos queda Que no salió Oficialmente En Comodores A ver si hay un Jetpack Por ejemplo Yo creo que sí No se les pasa una Así que Jetman Pero no sé Jetpack Tengo dos Jetpacks Pero son el VIP No, este es pirata Directamente Y luego Y luego ¿Verdad? Está bien Está bien que haya salido Finalmente Aunque sea en modo Emulación Emulación Pero bueno En Atari 800 Creo Que también hay alguno Podríamos completar así De verdad Podríamos completar así Eh... Aunque creo que lo pusimos en su día Bueno, ojo En BBC también salieron Es verdad En BBC también hay alguno Que otro de estos Ahí tenemos en el Altirra El de Convertido de BBC ¿Verdad? Gracias por ver el video. 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 ¡Hombre! Estos salieron unos cuantos, ¿eh? ¡Nueve juegos! ¡Suscríbete! ¡Hombre! 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 Y con esto sí que vamos a terminar ya ¡Hombre, qué bonito! 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 bueno qué pena bueno vamos a ver casi verdad ok ok yes ¡Suscríbete al canal! Este no está mal, parece el de Amstras, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! Y para acabar, venga, uno de los 3Ds. En realidad, veo que son muy poco coloridos todos. Así que... A poner el Alien 8. ¡Y con este terminamos, señores y señores! ¡Uy, qué Amstras! ¡Suscríbete al canal! Bueno, señores y señores, han sido estas 3 horitas acompañadas de juegos y juegos y juegos de Ultimate. Desde la época de las recreativas, pasando por el Spectrum, el Commodore 64, el Amstras y ahora el BBC y un poquitito del Atari 7800. ¿Qué os parece? Mejor recorrido no habéis podido tener, ¿verdad? Nos encontraremos el viernes, vamos a ver un poquitito de PSP y dentro de un mes, cuando estoy organizando, vamos a echarle un ojo a las aventuras de esta gente cuando empezaron a ser rare. Cuando, por ejemplo, por ejemplo, veremos los juegos que hicieron en NES. ¿Qué os parece? Ahí vamos a ver, dentro de un mes, a ver qué nos traen los Stamper. Aquí tenéis, aquí habéis tenido toda esta súper retrospectiva, ahora mismo la publico en Twitch para que la puedan ver los suscriptores. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por haber estado por aquí. Acordaos que se os mola el canal, no tenéis nada más que hacer que suscribiros. Nos encontramos el viernes en el blog de The Punisher Recauchutado. Venga, chao, chao, chicos. Hasta luego. Si tuviera dinero, no me compraría juegos de Ultimate.